hola amigos gracias por estarnos acompañando en este vídeo ahora estamos celebrando el cumpleaños de mi suegra y también nos está visitando la familia del tío marcos y angélica y aquí estamos disfrutando con ellos y ahorita les vamos a seguir mostrando en lo que vamos a estar haciendo saludos para todos y bendiciones aquí nos está visitando hoy el tío marco don marcos que está comiendo esta piña pero está pero bien riquísima la está probando cuando la estaba haciendo dije no animos de que no la voy a probar no más que lo quiso poner encima sí encima para que se mire más bonito pero más que nada también quiero mandarle un saludo a toda la familia vagantes de michoacán yo chungo a la tía pavé a la tía tabe al sobrino y amagante y a esta alejandra y alvarito y a todos ellos a todos un saludo para todos ellos un saludo para ulises para nancy y para margarito y esta juanita y mire nomás que más me trata aquí este de llone 6 a dar el visto bueno de la mermelada claro que sí nos tratan de maravilla muchas gracias por habernos invitado sí aquí vamos a seguir entonces disfrute del bolillo ándele pues sí y aquí tenemos unos tomatitos porque vamos a estar haciendo una salsa ahorita les vamos a mostrar la salsita que vamos a necesitar la ayuda de angélica porque ella sabe hacer salsa para estarla preparando aquí tenemos ya el arroz y unos frijolitos también que estamos cocinando y ahorita vamos a seguir mostrando aquí tenemos a maya maya está preparando la salsa les había dicho que es tía angélica pero maya cambiamos de planes y está maya ya le puso el chile y el tomate sal también siempre haces maya o no solo a veces ahorita que yo no podía hacer ella hacía todo ella hacía todo sí bueno maya va a seguir haciendo la salsita para estar disfrutando un platillo luego le seguimos mostrando más y ven el pollito que estamos haciendo una vez más para estar comiendo aquí con nuestros amigos tenemos unos chiles porque vamos a estar haciendo unas brochetas aquí tenemos unos camarones que ya están lavados y desvelados les vamos a estar poniendo tantito de sal de ajo de éste y también le voy a estar poniendo un poquito de salsa guichola este es para que le dé como un picocito si quieres acércate para que vea nomás para que agarre poquito sabor le voy a estar poniendo otro poquito más de salsa de ajo ya le estuvimos poniendo así están de este color van a quedar ricos y aquí tenemos esto que ahorita lo voy a estar cortando para estar haciendo una rica brocheta ahorita volvemos con el otro color estamos cortándolos y ahorita vamos a estar haciendo la brocheta de camarón con con la verdurita agarra mucho sabor con todo de ahí verdad si ya con todo este agarra más sabor y ya sabe más rico vamos a preparar unas cuantas para estar disfrutando es algo muy sencillo pero sabe rico es algo muy sencillo es algo muy sencillo miren así van quedando y como ven así vamos a seguir haciendo más y ahorita enseñamos si ahorita ya cuando los tengamos todos pues ya volvemos acabamos de hacer estos si ya estuvieron quedando maya estuvo terminando los de poner muchas gracias maya y ahorita los vamos a llevar para afuera si los vamos a llevar para afuera para darlos poniendo aquí tenemos ya las brochetas de camarón que maya nos estuvo terminando de ayudar a armarlas gracias maya y ahorita las vamos a poner acá pero como ven tenemos que desocupar la parrilla vamos a estar sacando el pollo para estar poniendo estas brochetas y ahorita aquí tenemos ya la olla donde la vamos a poner Eli si quiere porque si no la mosca vamos sacando este pollito porque ya está listo y ahorita vamos a poner la brocheta el pollo el pollo pero miren hasta que ajá se ve para todos suavecitos vamos a pedir la opinión después de los tíos para ver como quedó de tío Max y de Angélica para ver si se oye nos van a dar el visto bueno para ver como del 1 al 10 si ya cuando estén comiendo vamos a estar preguntando ahorita lo vamos a estar poniendo acá ya se escucha el paletero si anda el paletero ya nos anda buscando aquí siempre que vamos donde ustedes allá andan pero hoy aquí se vinieron es que supieron que aquí estaba si se vinieron se vino el paletero quieren salir en la tele el sonido si esto lo deje aquí porque le falta como dorarse si como un bien mínimo pero todavía poquito así van a estar le vamos a bajar un poquito la así van a estar le vamos a bajar un poquito la aquí estamos calentando las tortillas para empezar a comer ya aquí están sacando los brochetas ya están aquí está la tía Angélica me está ayudando a sacar si ya están aquí está aquí está el tío marco sirviéndose aquí me estoy sirviendo unos camarones de surco camarones de surco si sabe cuáles son los camarones de surco no no pues mire son estos los frijoles oh ok estos son los menos buenos si y aquí tenemos los el pollo aquí hay arrocito los frijoles de la olla que estuvimos haciendo aquí están las muchachas del tío marco que lindo la salsa aquí están las brochetas y la salsita que estuvo haciendo Maya yo las le molí la salsita la estuvo haciendo Maya y aquí tenemos una ensaladita una ensaladita rusa que estuve preparando esta amigos es dulce a ver qué tal les parece si les gusta y si no ahí verán que va a quedar toda si no les gusta aquí tenemos las tortillitas y ya estamos listos para estar comiendo aquí nos encontramos ya comiendo ya todos tenemos el este es mi platito que ya voy a empezar a comer y Johnny ya está comiendo qué tal te pareció no lo todo está bueno está bueno sí saluditos saludos bendiciones para todos sí mire rojana sí le digo a Johnny que hay una cosa que no me gustó de todo sí mire oh el huevo jejeje no le gustó bueno si me gustó la comida pero los huesos no puedo comer sí no eso no pero ahí hay más pollitos para que esté agarrando sí la tía Angélica se va a hacer un taquito sí saludos para todos los que miren este video yo también quiero mandar un saludo para mi hermano Javier que vive aquí en San Francisco para mi tío Toño Ramos para mi tía Chuche para mi prima Candy y para todos y para todos para mi primo Brian Lisset no hombre tengo bastantes para todos un saludito para todos que fue la graduación oh sí también se llama para mi sobrina se llama Andrea también mi sobrina hija de mi hermano un saludo para todos ellos y aquí vamos a un saludo para todos ellos en general a seguir disfrutando y saludos para vagantes de Michoacán a puro 100 vagantes nada para abajo puro para arriba sí puro para arriba saluditos a la familia vagantes hasta Washington Guapatón Washington y Maribelas Aliciense sí para todos sí aquí tenemos la salsita que nos estuvo preparando maya se ve rica y ya la vamos a estar probando y aquí están las muchachas del tío Marco comiendo Alfoncito y Danielita aquí hay fruta aquí hay fruta aquí hay fruta aquí está Angélica Angélica está llena creo yo ya me creció más la panza no no ahí está el tío Marco agarrando fruta tienen lo más para que vayan y digan no más para que ahora ya como para refrescarse un poco sí trajo mi pastel y la gelatina que le trajo esta gelatina Angélica a mi suegra se ve muy rica son carlitos son carlitos de que es la gelatina que le trajo a mi suegra ahora es de fruta de fruta se ve rica muchas gracias les deseamos feliz cumpleaños mi querida esposa estamos partiendo el pastel que el señor le vendí y le sigo añadiendo muchos sueños más más años salud y bendiciones sí bendiciones con ganas de nuevo y Angélica que está preparando hoy me estoy preparando un pan con mermelada de la quincella se le va a hacer probarla aquí va a venir a probarla sí se le va a hacer probarla ya don Marco ya la probó si no la probó me pude cuenta que no vine a visitar a Roxana para dar el visto bueno va a hacer un pancito sí me gusta saber que yo en el todo la música pero sí quedó rica sí sabrosa sí ahí está tiana se va Angélica ya muchas gracias por venir muchas gracias Yone gracias Roxana estamos muy agradecidos y allá lo esperamos en la casa cuando gusten ya gracias y saludos para todos saludos para todos bueno amigos aquí estaríamos dejando el vídeo gracias por habernos acompañado y nos seguiremos viendo para la próxima muchas gracias a todos saludos y bendiciones by y y y